El Consejo Regional de Tacna acordó que el abogado Juan Morales Chiri sea el representante del gobierno regional ante el directorio de la EPS. La propuesta fue hecha por la consejera Nelly Jaguira y se aprobó con cuatro votos a favor. Se preguntan muchos quizás por qué un abogado y no puede ser como dicen algunos decían en el tema de un planteo técnico a nivel de que tenga más incidencia en la zona hídrica. Quizás por lo que nos pasamos, tengo información que a nivel de directorio se manejan temas un poco a nivel de informe técnicos legales. A pesar que la propuesta fue hecha por uno de los integrantes del Consejo Regional, no se dio detalles sobre el desempeño profesional del nuevo funcionario. Tampoco se especificó el nombre de la persona a quien reemplazará. La propuesta que se mantuve a nivel del pleno es proponiendo al señor, al doctor Juan Morales Chiri, que es abogado, en su momento se hizo en su público, que tiene ya, tiene varios años de experiencia en el tema de ese entorno de abogado. Referente a las ordenanzas que avalan los programas de vivienda, los consejeros acordaron que la Comisión de Planeamiento evalúe la posibilidad de derogar estas leyes. Si se deja sin efecto estas normas, el programa de vivienda no tendría validez. En la actualidad se ha hecho al revés. Primero se ha sacado mediante una resolución el programa de vivienda y después en el camino lo que piden al Consejo es que regularice el programa de vivienda, cuando no debería ser así. En la sesión se dio a conocer que el actual director de vivienda no cumpliría con los requisitos para el cargo. Se indicó que el funcionario no reúne los años de experiencia necesarios. Se acordó elevar un documento al presidente regional informando el hecho. El 27 de agosto de 2009, a la fecha, no tiene los cinco años como profesional titulado. Si esta norma señala que debe tener cinco años de experiencia profesional, lo que él ha enviado al presidente que yo le he solicitado a usted dice experiencia laboral. Por otro lado, los consejeros decidieron que la Comisión de Fiscalización investigue los gastos excesivos que se hicieron en la Dirección Regional de Transportes. Se informó que se sobrevaloraron algunos costos. Por las investigaciones preliminares que ya se han hecho consultas, es de que este arreglo floral no pasa de 120 soles. Y si es que son tres, llegamos a 300, 200, sin embargo son casi 700 soles lo que se han pagado por estos arreglos florales. Respecto a las presuntas irregularidades en el sueldo que percibe el gerente general, Pedro Vargas, se acordó que también se ha evaluado por la Comisión de Fiscalización. Se espera que en el menor tiempo posible se tenga un informe aclaratorio. También se investigue estos jugosos suelos, por decirlo así, que tiene el gerente general aproximadamente sacando una cuenta de 26 mil soles. No nos parece prudente. Uno de los últimos acuerdos fue citar a la próxima sesión al gerente general, gerente de infraestructura, jefa de adquisiciones e ingeniero residente y almacenero de la obra, que se ejecuta en el Instituto González Vigil. Ellos explicarán por qué se prestan materiales entre los proyectos. Gracias.